¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo a Star Wars Battlefront 2. Vamos a iniciar esta nueva misión. El almirante necesita que recojamos a un aliado del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Bardos, hemos visto en el final del episodio anterior, como el imperio se propone... ¿Cómo han dicho? ¿Purgar? ¿Purgar diferentes mundos? Estamos en Bardos, bastión imperial. O sea, este mundo pertenece al imperio. Ha estado diciéndolo nuestra compañera. Vamos a volverlo a oír. Te manda recuerdos Carol Martí. Pues igualmente, muchos recuerdos para ella. Ese es el intrévido. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. Llevaba unos satélites. El Moftrade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Claro, Operación Ceniza, ¿vale? Vamos entendiendo qué significa eso de ceniza. Ahora se mueve. Madre mía. Madre mía, señores. Están queriendo destruir mundos enteros. Arrasarlos. Mira, 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 mira. No te he hecho llamar, comandante Versio. Aquí llega Aiden cabreada pidiendo explicaciones. Todos los planetas y su gente son leales al imperio. El emperador lo ordena. Claro, amiga. Porque tenemos que extender otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El miedo se extenderá. El imperio es nuestro hogar. Eso es lo que hace el imperio, actuar a través del miedo. Es lo que quiere. Aiden nos recuerda que el emperador murió. Pero tenemos por ahí aquel bicho que salió. Le llamo bicho por lo malo que es. Sustituyendo al emperador poderoso un Sith. Tal vez sería. Vale, tenemos que recuperar a una compañera. Eso parece. Pues supongo que antes de que destruyan el planeta, ¿no? Está claro que habiendo tenido la estrella de la muerte, todo esto hubiera acabado mucho más rápido. Y como no la tienen porque se la destruyó la rebelión, se ven obligados a utilizar estos satélites. Esta especie de rayos láser que tiran. Agente Husk. Bueno, señores. Esto va a comenzar. A ver si nos dejan tomar los mandos. Ahí se ve como con nuestra navecita descendemos al planeta. Vamos a ese protectorado. Entiendo que es una ciudad protegida. En manos del imperio, por supuesto. Vamos a ver cómo podemos recuperar a esta compañera. Pero mucho ojo. Con los personajes que van aquí. Fijaos en ella. Aiden. Este señor que fue con el que se ayudó Luke Skywalker en el anterior episodio. Esta gente empieza a no gustarles el imperio, ¿vale? Empiezan a estar de nuestro lado. Venga, tenemos que ir al archivo. Pues claro que no es natural. Si el imperio la está liando parda. Es que me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son prescindibles. Ya. Lamentablemente. Ya la habéis oído. Los civiles son imprescindibles. Perdón. Prescindibles. Míralo. ¿Qué le estáis haciendo aquí al pobre señor a esta gente? O sea, ¿te pide permiso y tú lo culpas de soborno? Madre mía. Esta gente. Estos son nazis, tío. Míralo. Los tienen ahí como si fueran ganado. Hay que ver, Dios mío. Este imperio, tío. Qué asco, por Dios, eh. Qué lástima, ¿no? Qué hacemos, dice. Cómprate un paraguas, señora. Cómprate un paraguas. Cómo que qué hacemos. ¿Qué pretendéis? ¿Parar la tormenta? ¿Con un mando a distancia o qué? Podrían morir, ¿no? Que los están matando. Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiantes. Aquí entren a soldados leales y eficientes. ¿Cómo hay? ¿Cómo yo? Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La operación Tenisa es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. Dignos de lo que vendrá después. ¿Qué pasa con mi padre? Quizá presto atención. ¡Ojo! Ya era hora. Oíden, ven. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija. Objetivo alcanzado. Andando, Gleb. Ocho, oíden, me da las órdenes. Maravilloso. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! No te va conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. ¡Vamos! ¡Ojo! Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Ida ahora! ¡Venga! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. ¡Ya! No pasa nada. Lo sacaremos de este mundo. No, 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 ni se te... ¡Son tu comandante! ¡Déjalos! ¡Obedece, amigo! Nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al imperio. Él, por favor, no hagas esto. No lo hagas. La visión del imperio salvará a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo imperio. Si este es el nuevo imperio, no quiero formar parte de él. Se está liando parda, eh, señores. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Solo esas. Porque si lo son, esto es traición. ¿En serio? ¿Nos vas a obligar? Sí. Vale, Aiden, muy bien, pero... ¿Y ahora qué? Vale, ¿y Vani lo dejan vivo para que se chive? ¿En serio? ¿En serio? Ya, claro. Es que ahora somos renegados. O sea, hemos dejado a Gleb ahí. Pero si el imperio quiere a Gleb, deberíamos habernoslo llevado con nosotros, ¿no? Oye, ¿en serio, tío? ¿Tenemos que matar a toda esta gente así ahora? ¿Hay un pasadizo al otro lado de la plaza? Es nuestra salida. Te sigo, comandante. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Ah, vale. Vale, tío. Pero, 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 vamos a ver. Pero no lo has dicho tú misma que si nos ven estamos acabados. Eh, creo que prefiero esto, sí. Eh, 11. No, tío, inspeccionar. No, por Dios, vuelve a la partida. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Te sigo, comandante. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Nuevas órdenes. Asegurad la zona. Si veis... Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Vale. Ya estamos a cubierto. Los civiles por ahí correteando. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Pero, ¿por qué me pasa esto, tío? ¿Qué tecla hemos tocado? ¿Qué tecla hemos tocado para que salga eso, tío? No lo entiendo. Venga, volvemos a la partida. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Asegurad la zona. Si veis a los desertores, disparad. Ya, claro. No. Vale, vale, vale. Parece que ahora sí. Venga, ahora sí, señores. Venga, ábrenos la puerta ahí, robotito. Vea al centro de defensa. Venga, piratea ahí, bien. Vale, espacio para continuar. No me ha parecido ver a nadie. Vale. Escanea la zona. Nos han condenado a muerte. O nos protegemos o morimos. Ya la hemos cagado otra vez. Vale, ahora. Es la F, ¿no? Tecla F. Ahí desactivaremos los sistemas anti-aeros. Necesito que rompas esto. A ver. Vale, tenemos tropas por ahí. Fuera. Contado 5, 6, 7, 8, 9. No parece imposible. No. Aiden Bercio ha sido derrotada. Vamos a ver si nos dejan. Sí, ¿no? Continuar desde este mismo lugar. Ahí desactivaremos los sistemas anti-aeros. Décimo. Necesito que rompas esto. Venga, rompe esto. Vale. El problema... Es que se nos han venido todos como demasiado a la vez, ¿no? Encima. Es que hay peña, eh, tío. Vale, 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 tío. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Vale! Ahí desactivaremos los sistemas anti-aeros. Te sigo. Tengo armamento pesado. Pero quita de en medio, trompo. Vale, 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 vale. Corre, corre, corre. ¡Uh! Venga, espera, apre. Ahora sí, eh. Ahora sí, eh, amiguetes. ¡Venga, listos! Vale, parece que ya no hay más enemigos. Vale, ábrenos esta puerta, por favor. Ahí estamos. Vale, si no hacemos ruido, no nos detectará. Vale, y si los matamos, ¿qué, tío? Es que yo quiero matarlos, hombre. Es que yo quiero matarlos, tío. Me parece más divertido pegar tiros que esconderme. Venga, destroza eso. ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué es eso, T-A-T? ¿Vamos a robar una T-A-T? Bueno, ya está, ¿no? Tenemos gente arriba, gente abajo. Vale, lanza granadas, que no me interesa. Equipar cartas, granada cegadora. Cañón de pulsos. ¡Va, tío! Venga, hay que ir matando gente, ¿vale? Si no matamos a nadie, no avanzamos. Mira el bailecito que me lleva el notas este ahí arriba, ¿vale? Voy a por tus pies. Venga, buena esa, ¿eh? Zona de misión. Venga, chaval. Que te la has comido, pero bien. Venga, hay dos. Granada cegadora. Madre mía, esta gente. ¿Qué revuelo se me llevan? Bien, 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 bien. Madre mía, me he comido... Me he comido la granada cegadora, señores. Venga, ahí está muerto ese señor. El comandante ese, o como le llamen. Ahí está el caminante. Los cañones pueden atravesar los tubos láseres antiaéreos. Exacto. Y si destruimos las antenas de localización, desactivaremos los antiaéreos del sol. ¡Agarró! Vale, vale, vale. Se nos bloquea el arma. Hay que estar atentos, sí, a esa zona azul. O a que no se caliente nunca del todo el arma. ¡Venga, colega! ¡Vamos, que ya hemos llegado! Vale. Venga, mantenemos la G y logramos entrar en su interior. Vale, vamos muy despacito, eh. Hostia, esos son civiles. Venga, cañón antiaéreo eliminado. Vale, aquí arriba tenemos Gentucilla. Venga, señores. Nos están disparando. Ah, vale, míralo. Venga, otro fuera. El muro, supongo que no hace falta romperlo. Vale, no podemos seguir. Ah, vale, vale, vale. Venga, otro fuera. Y... Será el último. ¡Bum! A las 12, lo veo, lo veo, amigo. Derribándolo. Vale, fuera. Tenemos otro cañón aquí delante. Venga, caminante, fuera. Uno más ahí delante. Venga, antena, fuera. Venga, fuera. Destruimos la antenita. Uno más. ¡Bum! Lo lograste. Armas del sector desactivadas. Vayamos al Corvus. Nos marchamos de barcos. Me acercaré tanto como pueda. Venga, a ver si eliminamos también esa navecita. Ahí está. Hay una barricada bloqueando el camino. Venga, listo. Vale, ahora tenemos que eliminar a otro como nosotros. Sigue disparando. No tenemos otro sitio a donde ir. Sí, 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 sí. Ya disparo, ya. Venga, listo. Muerto. Atraviesa esa pat... Bien hecho, comandante. Ya casi estamos. Venga, quitamos este caza de en medio. Caza imperial fuera. Esta gentucilla también. Vamos limpiando. Venga, sí. Vosotros iros poniendo a tiro. ¿Qué ha pasado? ¿Arriba qué? Vale, nos destruyen. Aquí se acaba, señores. Volvemos a pie. Corbus, bajad la rampa. Que suban todos. Sí, comandante. Pero ese rayo que oculta los sistemas. Puede que lleve algún tiempo. Vale. Ojito con esta gente. Atento por donde nos atacan, ¿vale? Vale, hay más gente ahí delante. Me ha parecido ver. Ah, vale. Que este es nuestro. Vale, granadita de la buena. Armas pesadas de enemigas al frente. ¡Wow! Vale, vamos a movernos. ¡No! ¡No, no, 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 no! Hay de inverso. Ha sido derrotada. Vale, tenemos que respirar, ¿eh? Coger oxígeno. Venga, 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 venga. Pero a ver, ¿tú dónde vas, coleguita? Os tengo que matar yo a todos, tío. ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasa, tío? Nos estamos exponiendo demasiado, ¿vale? Ya, lo siento, amigo. Vale, estos son los más peligrosos, entiendo, ¿eh? Venga, tío, quítame la porquería esa. Venga, ahí estamos muriendo, hombre. No, 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 tío. ¿Pero quién me está disparando? Es que no lo veo. Está claro que nos están atacando. Venga, chaval, fuera, va a tu casa. Vale, ahora tenemos otra perspectiva, ¿eh? No, tío, ¿qué ha pasado? Mira, yo no sé, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé si es que tengo que subir a la nave. Venga, tío, que te mueras ya, hombre. ¡Pero te quieres morir ya, tronco! Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío, que no levanten la cabeza. Intentarán evitar que despeguemos. Vale, ¿y ahora qué? Vale, 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 vale. Eso está destruido. Vamos bien. Estamos progresando, señores. Ojo con este. Ojo con este. Venga, muerto. Bien. Venga, ahí tenemos a uno. Vale, 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 vale. Todos adentro. Todos adentro. Vamos. Vamos. Sí. Sí, por fin. Nos vamos. Madre mía. Vaya lagueo. Pero si somos los fucking bosses, hombre. Vaya lag que tenemos. Con estas cinemáticas. Fijaos todos esos satélites que están liando ahí parda, ¿eh? Están creando una tormenta. Vale, nos vamos de un salto. Y vamos a ver lo que piensan de nosotros ahora, ¿eh? Agente Hask informando. Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Hask. Ah, claro. Lo ascienden a comandante, claro. Claro, claro. Borde exterior. Nebulosa. Borpal. No estamos totalmente solos, Marte Adela. La tripulación sigue con nosotros. Y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados. Confusos. Pero salvo. Ah. Cómo mola eso, ¿eh? Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corbus e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio. Y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? ¿De? Somos el escuadrón infernal. Tú y yo, amigo. ¿Tú y yo? ¡Di que sí, hombre! Escuadrón infernal. Soy Aiden Bersi, del incursor imperial Corbus. Enviando una llamada de auxilio a la alianza rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General. Le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Temos un paseo. Tío que pipa lleva ahí en el pechamen. La verdad es que la capa vale, ¿no? Pero un general tiene pinta de general. ¿Qué es esto? Una mala idea. Hicimos una apuesta. Sreed piensa que sois espías del imperio. Vale, 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 vale. Señores, lo tenemos que parar aquí. ¿Por qué? Pues porque se alarga. Yo sé que estáis disfrutando tanto como yo. Estamos aquí la mar de agutico, ¿eh? Nos interesa seguir averiguando cosas y tal. Pero... Mañana más y mejor. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadnos un buen like y suscribiros cuando veáis esto desde YouTube. Y si estáis ahora mismo en Twitch, nos podéis dejar también por ahí vuestra suscripción y tal. Pero bueno, no es el caso. Así que, como os digo siempre, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos directos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! Nos vemos. Gracias a todos los que habéis estado ahí, amigos. Y recordad que podéis uniros como miembros del canal para tener acceso a contenido exclusivo. Vídeos que solamente vais a ver vosotros. ¡Hasta mañana! ¡Chao!